Con su mítica niebla y sus rápidos vientos, el lago Kalima será el escenario perfecto para que este fin de semana los mejores exponentes del kitesurf mundial se dejen envolver por su magia y deleiten a propios y turistas con una exhibición deportiva. Kalima este fin de semana contará con los mejores exponentes del mundo en kitesurf. Recordemos que Kalima tiene los vientos más rápidos de Colombia y los terceros del mundo y eso nos hace por supuesto un destino súper competitivo para atraer a todos los participantes a este tipo de actividades de vela. El lago Kalima es reconocido mundialmente como uno de los mejores lugares para practicar este tipo de deportes, por lo que el municipio de Kalima Darien continúa consolidándose como un destino mágico para el turismo deportivo de talla mundial. La otra ventaja también que tiene Kalima es que es por todo el año, o sea que eso implica que otras regiones que tienen temporalidades pues vengan acá al Valle del Cauca para poder aprovechar esos vientos, así que invitamos a toda la comunidad que esté muy atenta a esta actividad y que puedan disfrutar. La exhibición deportiva tendrá lugar en la escuela de kitesurf JP, ubicada a 3.5 kilómetros del Puente de la Represa, los días sábado y domingo a partir del mediodía. Los cupos son limitados.